Caso a solicitud de la familia Reis Melena con relación al fallecimiento de don Gringo Rey, quien es el padre de la alcaldesa, por una supuesta negligencia médica en la cual ha ocasionado como aquello pues la muerte del señor Constantino Reino. Entonces existe por parte de la familia una incertidumbre en relación a la forma o el procedimiento en la cual se le hubiera brindado al oxiso estando en vida. Entonces esa situación es que la familia pide que sea investigada. Por eso se ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público a través de los mecanismos que tiene pueda... Hay un fallecido en este caso como consecuencia de esta tensión y el Código Penal establece la figura del homicidio culposo en el caso de que se lograra establecer esa situación. El señor Constantino presentaba un dolor en la parte de la espalda baja, en los riñones y con este dolor le pidió a su hijo que lo hiciera ver. Entonces con su hijo se han trasladado a la caja de salud tipo 10 y cuarto de la mañana. Estuvieron ahí hasta recibir su atención. La atención la recibieron a las 11. Estuvieron esperando en emergencia turnos para ser atendidos y en el momento que se han administrado algunos medicamentos calmantes, entiendo yo, y consecuencia de estos calmantes pues en poco tiempo falleció. Bueno, cuando se hace una denuncia penal y cuando se está investigando un homicidio o alguna situación similar necesariamente se tiene que hacer una autopsia porque eso es parte de la investigación en el caso de la muerte de una persona. Aquí hay la muerte de una persona, entonces lo que correspondería pues es hacer la autopsia de ley. Entonces el día de ayer, al final de la tarde y en horas de la noche, se ha realizado esta autopsia. Seguramente el de hoy el médico forense va a emitir su informe, su certificado médico legal con relación a posibles hallazgos que haya encontrado en este intervención. Bueno, la familia está pidiendo que se investigue si esto fue un caso de negligencia, no fue, fue una muerte súbita como está en el certificado de función o si hay responsabilidad. Eso es lo que pide la familia, poder aclarar si esto es un caso de negligencia médica o si fue un caso no más rutinario que haya producido el deceso de don Constante.